Adam es una de las asociaciones a la que los consumidores pueden acudir cuando tengan algún tipo de problemas con sus facturas, productos contratados o por el cobro de un servicio que nunca pidieron. La telefonía móvil encabeza la lista de las quejas en Albacete. En Albacete este año hemos atendido 73 consultas sobre consumo, referentes sobre todo a facturación de telefonía, luz y agua, a garantías, negativa entrega a las hojas de reclamaciones, compraventa de viviendas, comunidades e incumplimiento de laudos arbitrales. De estas 74 consultas que hemos recibido se han enviado 63 cartas intentando la mediación con la empresa reclamada y hemos solicitado 5 solicitudes de juntas arbitrales. Hemos asistido a 21 juntas arbitrales de consumo como árbitros de los consumidores. Se han atendido unas 40 de telefonía, un 40% de telefonía, se habrán atendido un 10% de electricidad, un 20% de gas. Este año el gas ha subido mucho y el resto de consultas varias. Si nos trasladamos al ámbito provincial, las telecomunicaciones también encabezan la lista de quebraderos de cabeza para los consumidores. En primer lugar las telecomunicaciones, de la misma forma en lo que se refiere a gestión de datos estadísticos de la provincia, lo que venimos observando nosotros en lo que va de año es que siguen siendo las telecomunicaciones el primer problema de los consumidores. Fundamentalmente en cuanto a facturaciones, por cuestiones incluso servicios que ni siquiera se solicitan, problemas con las líneas de ADSL, problemas de portabilidad. Os puedo decir que aproximadamente el 35% de todo el trabajo de las oficinas municipales de información al consumidor y del servicio provincial recogido en toda la provincia viene a ser de telecomunicaciones, el 35%. Le siguen los servicios de electricidad, vivienda, banca y reparación de vehículos.